Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal Cocinando con Elvira Hoy voy a preparar unos tacos cachete de res Los ingredientes que vamos a utilizar para los tacos de cachete de res Aquí yo tengo 6 libras y media de cachete Son como 3 kilos mas o menos Una cebolla grande Una cabeza de ajo Dos hojas de laurel Tortillas y sal Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para los tacos de cachete En una olla con bastante agua vamos a cocer los cachetes Aproximadamente como unas 2 horas o 3 horas 2 horas y media a 3 horas es lo que dura mas o menos la cocción Le vamos a poner una cebolla entera partida como en cruz Una cabeza de ajo Las 2 hojas de laurel Y sala necesaria Esto nada mas es para cocer los cachetes de res Para la salsa que vamos a acompañar los tacos vamos a utilizar tomates verdes Yo aqui tengo 11, 2 dientes de ajo, un puño mas o menos asi de chiles secos o el chile es al gusto Sal, cebolla picada, sal, cebolla picada y cilantro North suiza para el chile tambien Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para acompañar los tacos de cachete de res Vamos a picar la cebolla en cuadritos Vamos a picar la cebolla en cuadritos para ponerle acompañar a los tacos Vamos a picarla finamente Aquí ya tenemos la cebolla picada para los tacos Ahora vamos a picar finamente el cilantro Yo voy a picar nada mas un manojo Pero conforme me vaya haciendo falta Voy a ir picando mas Aquí ya tenemos la cebolla y el cilantro picado Vamos ahora si a esperar a que este la carne para preparar los tacos Aquí ya tenemos una olla para hacer la salsa de tomate Tenemos una olla ya con agua Vamos a vaciar los tomates y los chiles para poderlos cocer Para hacer la salsa Va a ir los dos juntos El chile y el tomate Y vamos a esperar a que se cozan bien Ya tenemos cocido los chiles y el tomate Vamos a vaciarlo a la licuadora Para molerlo Yo aquí le agregué un diente mas Van a ser tres dientes de ajo Un puño de cilantro El cilantro es al gusto Depende de ustedes como lo quieran Lo vamos a poner en la licuadora Una cucharada de nor suiza Y sal al gusto Ahora si vamos a moler la salsa Ya tenemos la salsa molida Vamos a vaciarla a un bol Vamos a ponerle poquita mas agua La salsa del espesor Depende como a ustedes les guste Si les gusta muy aguadita o espesita A mi me gusta mas o menos que tenga esta consistencia Esta salsa es especial para los tacos De cabeza o de cachete, de labio, de lo que ustedes quieran Ya la carne ya la tenemos blandita Vamos a picarla Para hacer los tacos Aproximadamente duró la carne Dos horas y media para cocerse Siempre dura Porque esta carne Esta mas durita Cortamos a preparar unos deliciosos tacos Ya tenemos las tortillas calientes Las metí al horno Porque se sienten mas suavecitas Vamos a ponerle la carne Vamos a ponerle a los tacos cebolla Filantro Y hasta se les hizo agua la boca Y vean que rica salcita La vamos a poner aqui Como se les antoja Valeria ahora quiere Implumbar los tacos A ver Ella nos va a decir como salieron Pero creo que le eche mucha salsa picante para ella Vamos a ponerle limoncito A los tacos A los tacos para ver que tal salieron La verdad salieron muy ricos Estos tacos Estos tacos no se sienten Se pasan como agua Bueno pues vamos a ponerle limoncito Y vamos a ponerle limoncito Que le eche muchas gracias Y vamos a ponerle limoncito Y vamos a ponerle limoncito Y vamos a ponerle limoncito Bueno pues vamos a acompañarlos con una sodita que ricos están la verdad bueno pues voy a disfrutar estos tacos los invito a que los preparen, la verdad salieron muy ricos si les gusto no se les olvide darles like y suscribirse a mi canal, muchas gracias por mirar mis videos, gracias